La psicóloga Yesenia González dio a conocer que el uso de las mascarillas en niños deja como consecuencia que estos al no estar adaptados les puede generar trastornos de ansiedad y estos se pueden identificar con problemas de comportamientos entre otros. Los niños pueden padecer trastornos de ansiedad y los trastornos de ansiedad se pueden identificar con problemas de comportamiento, irritabilidad, insomnio, el niño puede estar triste, puede llorar, puede dejar de comer o puede comer en exceso. Si su niño está presentando este tipo de comportamiento es importante que usted le busque ayuda psicológica. En la ayuda psicológica le vamos a dar herramientas para la regulación emocional a nivel físico, que el niño pueda aprender a respirar. La respiración es muy importante, la respiración diafragmática. También usted puede auxiliarse de la internet y empezar a buscar en la internet algunas de las respiraciones de relajación y hacerlo un hábito en la casa. Dentro del hogar vamos a respirar profundo, vamos a contar hasta 5, vamos a contener y vamos a exhalar. Para enseñarle al niño que cuando está en la escuela o está en un lugar público y empieza a tener esta crisis de ansiedad, que se quiere quitar la mascarilla, que se siente muy angustiado, que siente que no puede respirar, que siente todos esos malestares o esos síntomas que ya le manifestaba, que con la respiración él puede empezar a controlar su cuerpo, a sentirse más tranquilo, a sentirse más relajado. González afirma que se deben poner buenas prácticas como ejercicios de yoga para una regulación emocional. Hay una experiencia que estuve viendo en Facebook de una escuela de aquí mismo de Nicaragua que ya están implementando algunos ejercicios de yoga y de meditación. Ojalá todas las escuelas puedan tener esta buena práctica porque esto permite que los niños se sientan más seguros. Es un momento para enseñarles a los niños a tener seguridad de sí mismos y autocontrol. Entonces ustedes del hogar, la mamá, el papá pueden dedicar un tiempo para enseñarles estas técnicas de regulación emocional. Noticias 12, Darlene Tellez.